Fantoche, música, maestro, porque decir guerrero es decir Fantoche, Fantoche, que duele el mino, Fantoche. Y siguen las exclusivas, con Toñito Rosendo, en Tlapa Guerrero, y los villanos del sabor. Alexia. Esta canción dedicada para Ixelita, presente hoy, Ixelita Records, desde Alizaquilla. Fantoche. Música, maestro. Que nadie se quede sentado, para niños malos de la Zaragoza, el famoso Pusa. Para Zulegman. Y siguen las exclusivas, con Toñito Rosendo, en Tlapa Guerrero, y los villanos del sabor. Si solo un beso tuyo, voy de viaje a Marte, déjame ser la persona, que siempre quiero amarte, para mi amor. ¡Fantoche! 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 Eres mi deseo, eres mi deseo, de todas las noches, eres el pensamiento de cada día, la niña más linda, que nunca cambiaría, para mi niña Liza de Manzano, publicidad de Carlitos. ¡Fantoche! 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 los chicos, hasta mi amapilga, van a venir más a la plaquita Martínez, lo dice el iglesito, barrio Gran Familia 22, Fantoche, Fantoche, mucho dice tener fama y grandeza, A nosotros no nos interesa, somos traviesos, ya no duermo, si estás seco en el teléfono, acosoca, por naturaleza, el famoso chabacón marico, lágrima, yo por los chaparros catrín, Fantoche, Fantoche, Lalo y Guerra, todos los niños, malos, 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 la banda del consoca, el sonrisa, rudo, crucito, chacal, Fantoche, 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 para que sabes que soy, para que sabes como me llamo, lo que no sabes, es lo mucho que te amo, para mi hermosa traviescita, de parte de tu niño Alex Sofía, y te amo, Fantoche, maestro.